Dicen que estaba esperando y se le complico el parto, si se salvaba la dama se moriría a su muchacho, ella renunció a la vida y un pequeño soltó el llanto, juntos en aquel panteón abraza la tierra negra, fue al panteón a besarla, y con y latina Así va quedando el pinche por el chazo ahí. Así va quedando el pinche por el chazo ahí.